La última noche que pase contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pase contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pase contigo Tengo que olvidarla por mi bien Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me denaste aquella noche Como recuerdo de tu traición La última noche que pase contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición La última noche que pase contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!